Muy buenas noches mis queridos marcianitos, una vez más, una noche más, estamos aquí estos parados de diversión sin igual, el Pepino 86 Siberiano, me pilló un poco después, me pilló muchas cosas pasadas en el moción con el chat, el melocotonero y tal, y como, uh El Pepino 86 y el melocotonero Se nos oye bien, por favor, necesitamos algo de feedback sonoro de que se nos oye bien ¿Cómo estáis, muchachada? Voy a ir de veros por aquí, tenemos a Ana Marwa haciéndonos una noche más en la pole diciéndonos, solo ahorita marcianitos, solo ahorita señorita, ¿cómo está usted? Bonita, y ya nos ha puesto el melocotonero, así que esta mujer ya ha cumplido su cumplo y ya se puede ir, ya está, ya ha venido a hablar de su libro y ya ha venido a poner su melocotonero, a decirle a la olita marcianitos y ya está, pero bueno, ya... Siendo hermana del spamero number one, a ver, ¿a quién no le va a gustar un buen spam? ¿A quién no le va a gustar un buen spam de Pepino86.es? ¿A quién no le va a gustar? Eso así, pero vaya que... Ahí van, los cables Que ya que está aquí, que se quede, ¿no? Y que vea el final de The Council Por cierto, hablando de spam y estas cosas, he estado hace un rato colaborando con nuestros buenos compañeros de Estamos Armando un pedazo de podcast que la hora de los marcianitos recomienda aquí, ahora y siempre ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Qué bien, qué bien que tú sí No, bueno, que tócate ahí en las cosas estas Tócate ahí Tócate ahí ¿Qué quiere que me hiciera? ¿Tú que tocarte estos? A ver, sí, a ver A ver, ahora Creo que sí, tendrían que ponerlo de vuelta A ver, espérate, voy a ver si puedo poner yo... Ay, no, espera Ay, espérate, no puedo Bueno, déjalo, a ver Espera, aquí no, pero desde aquí Estamos haciendo pruebas, ¿eh? Ya tienes que escuchar las cosas El primero, el adoro a la ley del día Era mi primerito día ¿No? Sí ¿No lo oye? He dicho era mi primerito día No Tendrás que escuchar exactamente Y es más, la música casi no la escucho tampoco No, la música la tengo bajita Porque es por la música A ver, si la subo de volumen Coño, de esta A ver, a ver si yo volumen Sí, ahí un poco Pero los efectos no los puedo, ¿no? No, no, no va bueno Es muy raro, es muy raro Pero eso es por los cables En vez de tocarme los cables Hasta que vaya Ahora sí, creo Ahora sí Vamos a probar otra vez Siento más Más sonidos around A ver, que pongo aquí Esto mismo, por ejemplo Ya está, que ha solucionado Nosotros ofrecemos soluciones rápidas ¿Vale? Que estaba diciendo Que he estado colaborando Hace un rato Con nuestros compañeros De Estamos al Mando Hablando Bueno, un poco comentando Noticias de la actualidad Y también hablando He hecho una lista De 12 juegos Los que para mí eran Los 12 mejores juegos Del año 2001 ¿Vale? Esto se ha emitido En directo en Twitch Pero también se subirá A iVox ¿Vale? En el canal En el perfil de iVox Y de Spotify Y de todas estas cosas De Estamos al Mando Así que Estad atentos Como le sigáis Dando volumen A la porno música Va a pesar mal de mí Y de destino Os alegrarán por ti Y dirán Mírala a la muchacha Que bien se nos pasa Un viernes por la noche Claro que sí Que no olvidemos Que hoy es Que hoy es Ya Ya No, no El tema es que Tú no te ves con mis ojos Es muy raro Parecía más gilipollas De lo que estoy haciendo Y tú que ya tienes Una visión de mí Una cara Que es como Para un Oscar Pero tú luego lo ves En la cámara Y quedas mejor No, no En la cámara Definitivamente Te queda mejor Que en vivo Esto es como Cuando ves a las influencers A las influencers Haciéndose los selfies Que tú las ves A las colegas Todos me están preguntando Ah, no Esto no No, no, no Bueno, sí Un poco de ese rollo Pero las influencers Estas que están Tú ves la foto Tú ves la foto Y la foto queda así como Pero tú las ves Haciéndose la foto Y es como Sí, a mí me da calor Sí, sí, sí Y claro Visto Desde otra perspectiva Que no estás acostumbrado Queda raro Es un efecto Eso seguro que tiene un nombre Pero, a ver Que dice Como le sigue Ahí se ve Vaya cara de picarona ¿Tienes tu cara de picarona? ¿Tienes tu cara de fly? Yo estaba mirando De ti así como Yo creo que era más bien Cara de acco Flippando Flippando fuerte Era cara de acco Flippando fuerte Flippando Flippin forte Strong Strongly flipping Bueno, que no Que no liamos Contigo asco siempre Mira el mamonazo El quemado señor Bienvenido a este pedazo de canal Aquí que les ofrecemos En exclusiva La hora de los marcianitos Un pedazo de gameplay De una aventura gráfica De los siglo XXI Que le va a enamorar Te amo Y lo sabes Yo a ti te amo Y te como las cacas Recién cagadas Calentitas Todavía echando humillo Señor Te voy a hacer un baile de la victoria Porque si Porque si A ver por ejemplo Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Pero después Le he puesto esa canción Porque sé que tienen Los niños chicos Están hasta los cojones Baby Shark Digo le voy a joder el día Hombre Ya ve hasta Era Era Cosa Dale fuerte Siempre fuerte Nunca hay fuerte Bueno Me estoy enrollando mucho Si venga vámonos Que ya van 13 minutos de directo Y no he hecho nada Todavía Que luego el otro día Que estabas Bueno ya estabas A la de final Se supone que ya este En el full de final Hoy nos vamos a acabar el juego Ya lo tenías para acabarlo Pero te viniste abajo Moralmente Yo por mi polla Me acabo el juego Así que Vamos allá El final señores Voy a quitar la pornomusica Uy tengo un poco Que luego puedo con ello Quito la pornomusica Pongo aquí A la ventana De gameplay Y vámonos Que nos vamos Con the council Motherfucker Venga Habíamos quedado aquí Que es Es muy coñazo El puzzle La verdad Pero yo estoy Que vendiendo bien Mi string La gente Quedaos 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 Madre mía No podemos Y coincidentemente ¿Quién llega A la misma hora Que Emily? Louis de Richer Su hijo Él trae a sus cuatro hijos Y incluso Él no reaccionó No entendieron ni él A ver Esto es acerca de mi llegado A la misma hora A la misma que Emily Dijo cuatro hijos ¿Qué? ¿Qué? Vale Sabemos ya que este no es el primero En un momento No ignoro ¿Por qué no? Y coincidentemente ¿Quién llega A la misma hora A ver Ya el juego La verdad Es que va por los derroteros Ya que Hay una fumada importante Sí Me gusta Me gusta Vamos a escuchar el recuerdo Esto es hablando De lo que hizo Este que le envenenó El El Mortimer Que le envenenó ¿No? La sangre que le envenenó Es un poesón Para un demon El hombre No lo sobrevivir Oh, es over Para él Él se ha terminado Bueno Bueno pues Si es terminado Es terminado A ver Entiendo que este era al final ¿No? ¿O qué? No Seguí ¿Por aquí no hay recuerdos? Sí Creo que hay recuerdos Por allí también Vamos a ver Sí, pero termina Todo lo de esta ala No, no, no Aquello que parece que hay menos Que es solo un caminito pequeño Y así ya luego me meto aquí Más en el jaleo Pero bueno, tenemos La llegada mía Y mis hermanas De cuando le envenenan Vale Pero dijo Cuatro niños Sí, bueno Pero eso sería incluso Anterior Porque Son los de los papás Venga que os queda un tironcete Para acabar ¿Esos niños? ¿Has reunido juntos? Sí Sí ¿Dónde está el recuerdo? Ahí, al final ¿No? No No hay mierda de control Ahora Izquierda Fundo Aquí no Izquierda Izquierda Ahí Allí Ah, para cuando termina Escucha todo esto El tío está no muerto Lo siguiente ¿Estás listo? ¿Quién es ahí? ¿Elizabeth? Pero Víste tu cuerpo Estás muerto ¿Gregory? No 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Gregory? ¿Estás en peligro? ¿Elizabeth? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No hay problema en estar en peligro Si tienes una pregunta Pregúrame ¿Quiénes palabras? ¿Quiénes no me decís? ¿Quiénes no me decís? Pero voy a encontrar ¿Quiénes no me escaparan? ¿Qué está pasando aquí? Mi hijo está en peligro ¿Quiénes no me decís? Este es el padre ¿No? De los demonios Entiendo Hasta él Yo le voy a leer la memoria Por si a él la mente Porque me va a mandar a la mierda ¿Quién es? ¡Dale a mí en ese tono de voz! ¡Esta ha estado toda la vida intentando escapar de ti! ¡Y fue todo por nada! ¡No nadie puede escapar de mí! ¡Soy el padre de la casa! ¡El padre de la casa! ¡El gran arquitecto de las leyes que nos guionan, y el creador de lo que llamas Gregory Holm. En este momento, ¡sí! ¡Y todos sus hermanos y hermanas! ¡Dale! ¡Es el padre de la casa de Mortimer! ¡Pero por qué escucho a ti a través de Elizabeth Adams! ¡Y eso es como me ve, ¿verdad? Aquí, todo es solo que crezca. Tu mente está trabajando para darme una apariencia que permitirá que me vea. ¡¿Qué?! ¡¿Who dares atacar mi hijo?! ¡Es parecería que era Lord Mortimer! ¡William! ¡Ese vile pequeño traidor! ¡Ese intentó superar nuestra regla de la familia! ¡No miembro de la familia será matado! ¡No! 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 lo pensaste no, Louie, no lo más que permaneces en su presencia lo más peligroso estás simplemente fuera de aquí espera tengo una propuesta para ti ¿estás escuchando? siempre está bien escuchar estoy escuchando William tiene que pagar por lo que ha hecho no tenía derecho nadie debe atacar a un miembro de una propia familia esa es la ley si no quieres estar involucrado en todo esto déjame entrar en tu mente cuando el tiempo viene voy a entrar ¿me dices... como con Elizabeth? Elizabeth no era parte de nuestra familia ella no tenía ninguna opción pero no puedes decir que funcionó bien para ella ¿qué es decir que una vez dentro no quedará ahí? si pido a mis hijos respetar las reglas entonces también tengo que hacerlo así que ¿aceptas mi propuesta? ¿qué hago? bueno, el abuelo sabrá, ¿no? el abuelo sabrá ¿que qué? que él sabrá el abuelo, digo el abuelo, el padre de todos pues... soy su hijo, ¿no? no me va a atacar, no me va a hacer daño, entiendo muy bien muy bien acepto pero tanto, te propuse muy bien que hay que hacer y lo haga ahí ya está bien pursue your goal now when the time comes I will take care of William entiendo que este es el atajo ay mi cabeza me duele como la mierda ay espero que haya conseguido el correcto bueno, pues tal vez supone que soy más listo o algo, no sé y ese ese icono que tienes a la izquierda eso que es un de esto malo un de bufo que estoy como cansado y tal y... porque estás poseído penal... no, eh lo tenía de antes eso... tengo una... tengo una penalización básicamente, vale a la embargo, ahí es interesante acabáis de tomar el atajo yo rechacé la propuesta a ver, yo la hubiese rechazado también pero bueno me permitió que me traiga a Emily de nuevo a esta conferencia supuestamente para encontrar a su hermana mientras que Emily aún no había desaparecido la pobre la pobre Red fue disparada mientras que su hermana estaba en la isla debería haber entendido eso antes es mi primera visión en la isla el día de mi llegado esto podría ser el principio de la historia pero Holm está hablando de traer a Emily de nuevo así que hubiera sido algo antes antes de esto bueno este a lo mejor capaz que es el segundo recuerdo pero lo que pasa es que hay que ponerlos en orden ¿no? yo entiendo que son seis cuadros o que sean y hay que ponerlos en orden un poco una puta madre que parió france 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 eso es cuando Mortimer comenzó a poner su plan en acción así que todo empezó este podría ser el primero en la conferencia tres años hace creo que él ya sabía que el primer evento que llevó aquí oh sí estoy en el camino yo recuerdo Sparta yo recuerdo Sparta mi intercambio con mi hermano yo hice todo en mi poder para evitar la guerra pero él no escucharía él siempre quería más el padre no era gentile con él en el cuerpo por 8 años y reducía athens y la democracia a sus necesidades uno de la memoria distinta y uno de sus hermanos con un ego como su él se puede hablar de Mortimer podría haber un link aquí no 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 Hice su hijo malo con un conocimiento oculto que normalmente tomamos meses para dar a nuestros hijos Y Louis está solo tratando su mejor para pasar No se realiza que está siendo llevado a la muerte Esta es la última La última, porque la última será el envenenamiento Pero podría ser la penúltima en el momento Lo que no sé es donde coño meterlo del peloponeso, esto de los cojones ¿El qué? Este, este no sé donde meterlo yo O puede ser que sea irrelevante, no hay bueno, pues son como relevantes No, bueno, no sé ¡Hombre! Ejo a goz, señor, buenas noches, bienvenido, aquí estamos con el final haciendo el puzzle Te informo que hemos hecho un pacto, ha venido el padre de los demonios Muy rápido Y me han hecho un trato que es meterse en mi cuerpo Para él encargarse de William Mortimer cuando llegue el momento Y bueno, estoy haciendo el puzzle este que dejamos la otra vez, vamos a escucharlo ¡Ah, Jean-François! ¡Qué aventura! Y Françoise Dauvigny Están contemporáneos de Louis XIV Esto no tiene nada que ver con lo que ha traído Holmen Bueno, puede ser que hay algunos recuerdos que no me cuadran ¡Exacto! Creo que esos son un poco relevantes Sí, esos son los mensajes Pero... Son los mensajes Como el de Sparta O cuando perdí a Francia O... Sí, esos son los niños de Perifloja Sí, esos son los niños de Perifloja He escuchado sobre esta historia La Countess era aparentemente una asociación de Sir Gregory Pero esto no tiene nada que ver con lo que ha sucedido con la manna Vale, pues tenemos el primero Puedo apartarlo Ok, vale Se confirma nuestra sospecha Hay algunos recuerdos que nos la traen flojísima Yo creo que ya lo hemos escuchado todo Entonces sería El primero que hemos escuchado Que es de hace no sé cuántos años cuando él pensó Entraría a la otra y toda la hostia El segundo será nuestra llegada Que es este que es el primero que escuchamos Que será este Joder Mi objetivo al entrar siempre va a cojar la pierna a jugar a Raquel Que cabrón Y coincidencia Y coincidencia ¿Quién llega en el mismo tiempo que Emily? Louis de Richer Su hijo Él trae a sus cuatro hijos juntos Y incluso a él No reaccionó Esto es acerca de mi llegado Y también de Emily Debe haber una memoria earlier Que habla de mis hermanas Vale, entonces este no es Este no es el perseguido Sí El que habla Un recuerdo anterior que habla de mis hermanas Y hay uno que habla de las dos hermanas Ese va a ser Y después este Aquel del fondo va a ser Que tiene los cuadros de las dos hermanas Que por cierto, yo lo de las hermanas Lo de la Emma y la Elizabeth Yo también no me he enterado del tema De quién es quién De quién mató a quién A quién me tiré Yo no puedo Estaba una pereza Deètement, de la Stan Y yo, este recuerdo Y yo, cuarto que he tomado Quiero ver este recuerdo ¿Por qué no me deja interactuar con él? ¿Y yo? Ahora se me ubica al juego, lo que faltaba ya Sí, una trampa, pero no me dejas Sí, una trampa es para ti No me dejas interactuar con el recuerdo, tío Con los demás, sí Con este sí Sí A ver, pruebo, ignoro y a ver si ahora volviendo No sé que no ¿Qué coño pasa? Cago en la hostia A ver, el virus y el virus aceptan mi ayuda porque muchos no lo vayan a saber Porque habéis ido corriendo por la historia y no habéis leído ciertas cartas Libres y no lo vayan a saber Ese ya lo he seleccionado, era el primero Ay, verdad, coño, ese lo he seleccionado Vale, sí, joder, verdad, claro, claro, por eso no lo puedo seleccionar Porque ese es lo que hemos seleccionado primero Sí, sí, entonces ya está, me he liado, me he liado Yo creo que es la derecha de ese, que es el siguiente, el del pañuelo con la letra E ¿Sí? ¿En serio? Vale, pues yo pensaba que era... Decía, hay uno que era anteriormente me dijeron a ese ¿Qué era tu hices? El del pañuelo Ah, vale, sí, ya me acuerdo que lo vimos Un pañuelo así como de colorado con marina Sí, sí, aquí no está Este no es ¿Dónde está el pañuelo? ¿Dónde está el pañuelo? Hacer una visión 360, a ver si... Este no es Este va a ser Este, este, este tiene pañuelo El de la pintora, pero bueno, me lo está sorprendiendo Niña, déjame hacer algo Me lo está spoileando todo Ya está Si me ves dudar o tal, yo te pido ayuda Pero ahora mismo, espérate, chocho Es que ya, venga, ahora es este, ahora es este Rájate El de la pintora, dice El de la pintora, dice Y ese, ese No tiene pintora Entonces, ¿cuál es? No he visto yo ninguna pintora Sí, no, no, sí No he visto ninguna pintora Ah, aquel Ese, ese Este tiene una pintora No, es de la pintora No, es de la pintora Este, ese ¿Pero? ¿Y ese es el del pañuelo? Ah, vale, vale, vale Ya está, aquí me estaba diciendo el siguiente Digo, no me joda Que me lo diga todo, espérate Ahora es este que yo decía, el de Villegada. Podría correr un poco más a este hombre que está... A ver, ya le falta un brazo. ¿Cuántos son en total? Este será el último segundo, el envenenamiento. Vamos a revisar los demás. Este es el que me falta, el envenenamiento. Este ya lo hemos seleccionado. Los demás de aquel, aparte, nos la sudan muchísimo. Porque de Condes... ¿Este de qué era? A ver, que mire este, no me acuerdo de qué era. No, de cuando le cambié el título de no sé qué, no sé cuál. Ah, sí, esto es una mierda. Aquel también es otra mierda. O este no me acuerdo. Este sí, este era... El de no sé qué... La Condesa de sus muertos, eh. Mira, disputa la Condesa. Este también es Charles François. No puede haber un hombre más francés que Charles François. Ven por culo, Charles François. Te odio. Ah, son seis en total, vale. Esto de Francia... Me la suda también. Este ya lo tiene seleccionado. Lo de Esparta me la suda. Este es Esparta. Este será. Recuerdo a Sparta. Y cuando... Y cuando Elizabeth desapareció... No. No es posible. No podía haber perdido eso. Ah, dice que sí, pero no está. Pero no me digan ya más, porque... Me salió de nuestro padre. Y no dije una palabra. Y cuando Elizabeth desapareció... Y ese era este, y luego ya el otro del envenenamiento. El empan de no hay. El empan de no hay. Es para verlo. Y yo sigo de ver nada. El empan de no hay. Se esta los pocos tan lindos bien con el conocimiento oculto que usualmente se todos van a morir. Cuando mi padre me había visto el demonio y tal. Y ya leas lo que leas, pues se que el se esta. Y luego ya, pues el empan de no hay to. El empan de no hay tanto. Es fácil. Llegué a su pobre hijo con un conocimiento oculto que normalmente terminamos aquí. A ver, que los puzzles les molan, pero... y yo. El tener que pararte a escuchar todo es un coñazo. Y el pararte a escuchar, a leer, a escuchar y a leer todo y a mucho tiempo es como... ¡Ay! Y el cerebro en el cebo, es que lo tomé. Y el cerebro en el cebo, es que lo tomé su hermana. Me lo tomó. Me lo tomó para evitarme de ser capaz de dejar este cuerpo. Vamos, no tomas por llegar a la forma. Aquí por ejemplo se podrían haber ahorrado los cuadros que sobran. Por ejemplo, se podrían haber ahorrado los cuadros que sobran. No, 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 no. ¡Hurri, Louis! ¡I absoluto múst te ver antes de que esté demasiado tarde! ¡Has logrado seguir mis pensamientos! ¡Ven a mí, rápido! ¡Clic! Estoy contento, estoy feliz, porque hoy huele a victoria. Hoy huele... es que... chicos, esto es así. Chicos, está así. ¡Ah, muy bien! Lo... Esto es como el nervioso. Aquí. No te veo bien. Niño... No pero... Lo... Lo calculate de V MIKE, Azisív. Tu me emana la cara. Yo no lo veo muy desesperado, ¿no? Luis, ¡Hurry! ¡Está venido! ¿Qué ha pasado? Yo puedo sentir que está aquí. Está intentando entrar dentro de mí, Luis. William ha perdido completamente su mente. Está listo para sacar todos los pasos. Va a devorar mi mente, Luis. No voy a poder detenerlo. Luis, tú estás aquí. Siento tu presencia. ¿Qué? ¿Qué? Pero él no puede ver. ¡Gracias! ¡Me hijo! ¡Has conseguido en joining nosotros! Luis, no te dejaros que te traje ahí. ¡Estás registrando tu muerte siquiera! ¡Decide de seguirle! ¡No voy a protegerlo! ¡No voy a protegerlo! ¡No! ¡No voy a protegerlo! 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 El papá no puede hacer nada, pero el papá no lleva a lo dentro de mí. El papá, me siento desgraciado. No, no. Estás infalible hasta el final. Estoy orgulloso de todos esos años de que te vayas a crecer en quien eres hoy. Pero el papá, casi... No, si tu hermano no hubiera sido tan malicioso, todavía estaría con nosotros. Estoy aquí ahora. Voy a cuidar de él. Recuerda a mí para... ¡Stop! ¡A todos de ustedes! ¡Aquí ahora! Vale, ¿no te puedo poner puntos? ¿No he hecho? ¡Cuatro puntos! ¿En dónde me los pongo? Aquí, uno. Ya tengo ahí un punto bueno. Y... ¿Dónde más me pongo? ¿Ocutismo? Tengo tres. Erudición. Digo, mira bien. Pero de arriba que son. De arriba a la derecha. Inquisición. Observación. A ver, ten en cuenta que me quedan tres puntos. Vale. No me van a dar para erudición. Creo que va a ser mejor. ¿Manipulación o esta? Claro. Pero si yo la tengo bastante bien. Está bien, así. Venga. Igualmente ya para lo que me queda del juego. No, no, no. Aparte tienes al Big Boss adentro. O sea, como que... Eh... ¿De verdad vas a encarar al final del juego en estado exhausto? Toma tu cabrón o algo para quitarte los chiquillos. No tengo. No puedo. Ah, ya no tengo el DC. Ya, estoy bien. Hostia. Ah, William. Calm down, Louis. How dare you. Louis? Your own brother. I... Father? Gregory should have never trusted you. I knew he shouldn't have come here. No. Not now. It's pointless trying to run. No, no, no. Louie. There's something I'd like to understand before we go any further. What is it that you'd like to know? First, know that you are not responsible for your father's errors. Pero, debes responder a tus propias actividades. Uh oh. Mejor decirle lo que quiere saber. Dime, Luis, ¿cuál es tu responsabilidad en todo esto? Vale, es inmune a esto. No le puedo mentir. No. Estos son siete puntaco, tú. No. No. No, nada. Yo fui invitada aquí para buscar mi madre, quien salió a mi madre. Dijiste tu hermana. No lo sabía en ese momento. En cualquier caso, no sabía nada sobre todo esto. Nunca conocí tus dos hijos. Y más tiempo se pasó, más la caja se cerraba. Pero ya has survived. Puedes ser orgulloso de eso. Cuando te acercas a los planes de la conferencia, ¿Has dicho, Gregory? Con el dato de los planes de la conferencia, dijiste a Gregory? ¿Las planes de qué? Eh... Creo que sí, ¿no? Creo que sí se lo dije, ¿no? Creo que sí. Sí, por supuesto. Desde que nos dejamos la sala de la conferencia. Hmm... Estabas bien hacer eso. Entonces, ¿qué hiciste para thwart a William? Lo verdadero se va a encantarlo, ¿verdad? Sí. Cuando Sara me dijo sobre el poder del lance de Longinus, hice todo esfuerzo para encontrarlo, para eliminarlo. Y mira lo que me ha costado. He sacrificado a mí mismo, por intentar poner un fin a sus planes. ¿No ves eso? No podías haber dado una palabra, Charles. Estamos casi listos aquí. Hostia, en verdad no puedo matarlo. Charles, en tu opinión, ¿qué debería hacer con William? Uff... ¿Qué hago? ¿Matarlo de una vez por todas? No, porque no puede hacer... Ha dicho que no, que no, que tiene que seguir... No puede hacer lo mismo que le hizo a Gregory, no puede matarlo, enterarlo bien, perdonarlo. Decir que lo perdone. Porque él no puede, él sí tiene que aplicar sus propias reglas, ha dicho. Dimele una vez más. Estoy seguro de que todavía hay algo bueno en él. Pero ha matado a Gregory. Lo sé, lo sé. Pero matar a William no lo traerá. No entiendes. Hay reglas. Puede estar, puede matarlo... A ver, ojo por ojo, ¿no? ¿O qué? O sea, matarlo una vez por todas, o lo mismo que le hizo a Gregory? Ah, lo mismo que le hizo a Gregory. Puedes hacerle lo que le hizo a Gregory. Eso terminaría su existencia, una vez por todas. Él lo merece. ¿Estás seguro? Ahora sé todo lo que necesito saber. Pero yo no tengo que verlo. No tengo que verlo. No tengo que verlo. Pero aún no me lo ha dado. Se ha dado el mismo tiempo. ¿No? No tengo que verlo. No tengo que verlo. sin ninguna excepción hay demasiado de él en ti por eso te condeno Louis de Richer no, 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 espera te condeno a ser la luz eterno estarás viviendo viviendo siempre pero, me has mentado dame otra oportunidad nunca, nunca verás la luz del día de nuevo hay que enterrarlo vivo porque es lo que me está haciendo no, no, no no, déjame de aquí ahhh cojones estos ataúdes me tendrían que haber dado una pista de que había que enterrarlo vivo pero, osea me da la expresión de que no se no, escogió un final malo está correcta dice no, no 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 He died in the company of his beloved mistress Pepita after recovering all his titles and properties. Napoleón Bonaparte continued his political and military rise until his self-proclamation as emperor. His excessive ambition would cost the lives of 1,700,000 Frenchmen and leave France poorer and weaker than ever before. Deported and imprisoned by the British on St. Helena Island, he died on the 5th of May 1821 as an exile to general indifference. During his second term, George Washington had to deal with a number of rebellions. He enraged public opinion by building close diplomatic links with Great Britain, which forced him to give up a third term in office. He retired to his country estate until his death without being able to implement the annexation of the highly coveted Louisiana Territory. His eminence was obliged to justify himself on his return over the letter he had sent to his holiness. His mental health was called into question and consequently, he was withdrawn from Papal State Power. It was said in polite undertones that he had been sent to a far away retreat, the better to hide his anonymous confinement in an asylum of Rome. I mean, they all messed up, go ahead. I've not managed to kill Robert Mortimer. How the hell am I going to kill him? If he couldn't? Amelia última vez, it was Talia the olive oil. Moon pipeline Bueno, me parece muy injusto, porque es como «¡Ay, tienes que conocer nuestras tradiciones!» y tal! Pero si hace un cuarto de hora que soy un demonio, que se que sea un demonio, que coño me vides a mí, o sea, todo depende de lo que yo elija, el padre de todos los demonios me dice el tío venga que hacemos con este a yo que soy el nuevo que soy el novato y como ah pues te cierro para siempre yo o sea o sea me ha dejado el final no el final vale me ha tocado el final malo y luego he pensado que bueno si se podría haber enterrado vivo pero en ese contexto digo perdónale no, perdónale no pues matalo, pues no, matalo tampoco es que no se me parece muy mal llevado la parte de eso es como venga de repente todo el peso cae sobre mi y yo a bañarse usted, a mi que coño me contáis que ahora de repente tengo que demostrar yo no soy mortal además os han sobrevivido solo los históricos y el cura, a mi me sobrevivieron todos los huépedes menos la vieja yo en mi final lo mataba, sobrevivía y además ay, no veo bien sobrevivía y además salía a Emily, a Emma, recanada a un sirviente y a Perú, que sería el mejor final de todo a mi me ha salido mal, pero bueno tampoco ya te digo, no se me gustaba más el juego al principio conforme el juego ha ido avanzando ha tenido buenos momentos, pero ya a partir de la cuarta del cuarto capítulo para mi ha ido pegando un bajón ya ha ido perdiendo el interés ha ido pegando un bajón porque ya se estaba enredeciendo todo el tema de meter los demonios y tal, no se a mi ya no me estaba gustando del todo pero vamos, así es un buen juego me ha gustado, lo he disfrutado bastante espero que vosotros también y ya está poco más que decir, sabíamos del juego como salgo del juego, quiero salir del juego no, en esta mansión no quiero salir, quiero salir del juego pues a lo bestia hasta aquí The Council gente no se que opináis vosotros del juego si os ha gustado o no o que yo digo va a gustar pero yo creo que lo han estropeado un poco pero claro lo jugué tranquila leyendo todo y es que es verdad que es un jugazo pero no muy extremeable y si el final se va de pinzas se va de coñazo empieza muy fuerte a mi eso me sobraba a mi eso me sobraba hubiera molado más que te digamos que te dejaran caer ciertas cosas que fueran más frutas pero bueno bueno ya está se acabó hoy es el cortito ni una hora bueno ni una hora ni una horita es que ya cuando lo dejamos el otro día tampoco quedaba mucho lo que pasa que tú ya o sea no yo vi eso y digo es por culo tío es por culo ya esto me hace yo me pillo un momento es verdad que es algo que yo he defendido siempre que los videojuegos bueno como las películas los libros no basta con que sea bueno la obra en sí sino que también que te pillen el momento correcto vale o sea a mi ese este juego me hubiese pillado en otro momento y lo hubiera jugado de otra forma yo tranquilo lentamente yo que claro estoy en el stream y estoy pensando si me paro mucho en un puzzle que os estáis aburriendo y quiero velocidad no quiero que la gente se me duerma ¿sabes? entonces eso los episodios 5 y casi el 4 sobraba lo hubiera rematado bien el 3 lo hubiera dejado con final abierto interpretaciones o sí o darle un final distinto más simple no tanto no que si lo hace mal está bien pero para mí la está mal llevado y una mecánica como lo de leer la mente a los demás que eso hubiera estado interesante te lo ponen ahí al final que lo puedes usar dos veces y ya está o lo desposea la gente es como si vas a ir con demonios exprimelo bien y si no cállate la puta boca y no me encuentres nada de demonios no sé ¿tú qué opinas? no mucho no opino mucho bueno os anuncio que a partir de ahora pues ahora tengo más tiempo para streamear entonces intentaré streamear más seguido me imagino que seguramente en solitario porque está muchas veces siempre muy cansada y con sueño pero bueno si ya se quiere unir será bienvenida pero sí que es verdad que voy a partir de ahora voy a streamear los jueguitos más rápidos más cortos más fáciles más ¿vale? de rápido consumo de rápido consumo exacto más streameable mecánica chula que se introducen muy atropelladamente al final y no se aprovechan bien exacto hubiera estado muy bien que el juego en plan de mira desde el principio eres un demonio y tú lo sabes y tienes que ir a comer en la cabeza a toda esta gente en la mansión leyendo en la mente y tal ahí está bien aparte que se retorzó un juego al final era como ah bueno no y su madre no está que no es su madre sino que también es como su hermana y que no sé qué y que no lo digo mucha información junta claro es como y yo mucho texto mucho texto pero es que encima de que al final ya en el capítulo 4-5 el capítulo 4-5 me meto toda esa información ahí y le pones a hacer un montón de puzzles sin sentido de repente el final es venga y ahora que hacemos con este a mí me vas a preguntar porque tú tienes que conocer nuestras tradiciones pero si me las han contado así de pasada me las había contado hacía dos minutos hacía dos minutos me las ha contado bueno dos minutos hace un rato es como ahora me estás diciendo y yo tengo que ah pues entonces te entierro vivo por toda la eternidad hostia macho para ser padre de los demonios y que se supone que son buenos de justo no tiene nada eso lo tienes que haber dicho he dicho que me deje tranquilo ya que me voy a mi casa y yo no quiero saber nada de mongarina tío en fin volver a la cámara de café hostia no por favor todo ese stream te lo perdiste tú sabes que serie es cámara de café no bueno claro yo como argentina pero había una serie aquí hace tiempo que era cámara de café y era una serie española que estaba vista desde la máquina de café de una oficina y la gente los trabajadores de oficina iban pasaban por la máquina y hacían sus tramas no siempre desde la vista pues había era una serie que tuvo mucho éxito en España que hace ya un montón de años y sacaron un videojuego vale y un día tú no estabas era cuando veníamos estaba ahí en Sarabucha creo si eh digo venga voy a estirar este juego porque el juego me calentó la cabeza y yo es la puta mierda más grande que he jugado en mi vida o sea yo aquí en el stream y yo ya en plan hasta indignado cabreo lo tuve que quitar no pude ni terminar la primera visión ¿sabes? yo aquí puta basura tío me la has recordado el juego ¿por qué? ¿por qué me haces esto? tío qué basura ya ves que con la posición del yayodemonio me he sentido decepcionado a tope hemos sido engañados es que es verdad o sea no venga que yo me encargo de todo y después encima de que te ayudo que te dejo que te metas en mi cuerpo que intento ayudarte simplemente porque digo lo que tú no quieres oír ah pues cerra toda la vida o sea más que meter un final malo ahí por cojones ahí joder por joder no sé me parece muy mal llevado al final la verdad independientemente del que me ha tocado pero es como todo depende de ti que no tienen información ninguna casi no me ha dado toda la cara 016 en directo en fin lo dejamos aquí gente y ya está recuerdo a la gente que tenemos ahí pendiente el torneo del puzzle boble 26 de febrero a las 5 de la tarde si no me equivoco a ver que lo busquen creo que sí que era a las 5 de la tarde si vas a palmear al menos tenías detalles ¿no? ah bueno espérate porque he empezado tarde a las 5 de la tarde la española así correcto comentarista en directo con premios súper fácil izquierda derecha disparo no tiene más y colocar bolitas de colores apuntaros mandáis un mensaje privado a arroba ahora marcianitos ¿vale? para quedaros con vuestra plaza no, yo te voy a dejar para luego luego te quedas en plaza a mongolo cojones suscríbete pepino ¿a qué me suscribo yo? ¿a qué? no lo pillo ¿será esto que dice eso o torrente online? suscríbete pepino oye, pues el torrente online molaba, ¿eh? yo le echo un montón de horas tío le echo un montón de horas seguirá funcionando el torrente online bueno, en fin a entrenar sí, sí tenéis que entrenar os bajáis el 5k a tu canal es verdad no estoy ah, bueno, no me regaló ella una suscripción el otro día estoy suscrito estoy suscrito aquí al tú sabes que las da aleatoriamente ¿no? es que yo te elegí a ti ¿eh? ah, no me elegiste a mí no te dice regalar una suscripción yo la regalo y justo salió que saliste tú a ver, si no, no evidentemente no te hubiese elegido a ti le hubiese dado a otra persona pero las asigna aleatoriamente o por lo menos las veces que lo hice ¿tiene frío tú? que estás ahí tapada me parece a los calos gatos ¿pero qué problemas hay? no, no, no te veo que estás ahí movificada, tío que no se te ven los brazos estoy cansada hace frío no, porque como dos solitas de siesta es verdad me he echado una bola de siesta hoy no, pero es verdad que después que al mediodía me encontraba yo para chuchos estaba yo ahí malo un chiste me he cambiado un chiste venga, un chiste ¿cuál es? hay que veras ¿cuál es la agencia de viajes que utilizan los británicos? Balcón Viajes venga hay que ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? pero no veo ¿cómo puedo ponerlo? ah, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ay no me lo encuentro yo ¿qué te pasa? un sonido que estoy buscando no lo encuentro ¿cómo ya sabía? ¿le pasó? no, lo tengo que encontrar ¿no? ¿verdad? ¿dónde está? ¿dónde está? Se me ha perdido ese Tenía yo el sonido de este Del visita Me ha perdido ese culo Y ahora no lo está Me lo han quitado Se ha perdido Es una mierda Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida No lo sé Tendré que buscarlo porque me lo han quitado De mi colección de sonidos Hombre, está aquí Tano Jopis, pues ya has llegado tarde Ya hemos acabado el juego Ya hemos acabado el juego, no te voy a decir nada De que me apareció ni nada porque sería spoiler Ya lo ves tú en el canal de YouTube Cuando se suba Que ahora unos par de días Se encargan Javo De subirlo y nada, vamos a ir haciendo Una invasión marcialita, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tenemos el cuerpo para invasiones marcialitas? Una dormición Dormición marcialita, con anticipación Si le ha hecho eso que te mande otro Y te pones esto, te los pegás a los cascos Mira, mira Mira, mira No, mírate en la pantalla A ver Tendrían los bichitos ahí Lo veré en directo En directo, ¿cómo lo vas a ver? En diferido ¿No lo vas a ver? ¡Polla! Ya, te entiendo Bueno, vamos a hacer una invasión marcialita Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué hago? Véate Se va a ver Se ha hecho frío La gente está en tu casa Está mirando el stream A ver Coño A ver Por que se encuentra A ver Pues tenemos A Bueno Invasion Invasión Marcialita Respuestas Venga Yo te digo Pirro No Pero bueno Sí Pirro 23 Que está jugando al FIFA Doctor Palanca Que está jugando Star Wars A Star Wars X Win Pixel Frame Que está jugando al Gartic Phone Ferran V84 Que está jugando a World Warcraft Y Y Y Y Y Rocks SP Que está jugando al Detroit Become Human Tenéis Un minuto Para Votar Os recuerdo Pirro 23 Que está jugando al FIFA Nos están viendo 41 personas Rocks SP Que está jugando al Detroit Become Human Y nos están viendo Siete personas Doctor Palanca Que está jugando al Star Wars X Win Nos están viendo 12 personas Pixel Frame Que está jugando al Gartic Phone Están viendo Nueve personas Y Ferranco V84 Tengo un poco Un poquito Aguante Un poco Espera Ferran V84 Que está jugando al World Warcraft De momento va Un voto para Doctor Palanca No tiene nada que ver con el Barça Que yo sepa Venga la gente no vota O que Votad Habían puesto sus preferencias en el chat Pero no votan El juego ha dicho Doctor Palanca Y entiendo que la vota Después no se pueden quejar De los políticos que os toca Si no votan ¿Qué votan? ¿Qué votan? ¿Qué votan señor? No puedes quejar del script Y no te De la impostión Ah bueno Pues ha ganado Doctor Palanca Con dos votazos Así que se lo vamos a Te hemos dicho Y antes de la cuenta Que tenemos Doctor Palanca Que no ve que estamos aquí Los tres flipaditos De la aventura gráfica O escucha a tu audiencia No me sale a la votación Cojones Bueno Star Wars X Win No me suena a mi A aventura gráfica Yo hoy lo dejo Pero va Os voy a mandar con él Recordad Cuando aterricéis en su canal Tenéis que decir Invasión marcianita Y ponéis el icono este Que tenemos De nuevo De los De los de estos De los marcianos Que se mueven Que es muy gracioso Y nada ¿Algo que decir? No La verdad que no Tienes sueño Tengo sueño Yo tengo poco Os dejo con él Señores Os queremos Besos Adiós Bueno ¿Se ha hecho el radio o no? ¿Se ha hecho el radio? ¿Se ha hecho el radio? ¿Se ha hecho el radio? ¿Se ha hecho el radio por qué? ¿Se ha hecho el radio? 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 Gracias.